Música Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, los saludan G-Size. Hoy vamos a platicar acerca de los límites, porque es tan importante poner límites y trabajar la parte del merecimiento que van muy de la mano las dos. Tenemos que aprender a poner límites en todo, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con todo lo que hay alrededor, porque si nosotros te ponemos límites, las demás personas van pasando y van brincando arriba de nosotros. Y ya después a lo mejor nos sentimos muy asfixiados y nos comprometemos a cosas que de verdad no queremos. Como qué puede ser, por ejemplo, cuántas veces hay que a lo mejor nos piden dinero prestado, nos piden algo fiado y nos da pena decir que no. Y a lo mejor para cobrarlo, la gente ya no te paga, ya no aparece, ya ni siquiera paga lo que debe o ni se acuerda. Entonces, si nosotros aprendemos a poner límites, como es, a lo mejor nos van a pedir, por ejemplo, dinero prestado y decir, no te puedo prestar, o no te quiero prestar, o no tengo para prestarte. O sea, pero sí es importante decir, no puedo, no quiero o no me dan ganas. En una relación igual, puede uno a lo mejor de repente, sí hay que aprender a ser flexibles, pero a lo mejor, por ejemplo, les están pidiendo hacer algo que ustedes no quieren. Muchas veces, muchas personas hacen cosas por complacer a los demás, por pertenecer a un grupo, por sentirse aceptados, y al final eso también les hace que al final no se sientan a gusto, que se sientan presionados y que no hagan cosas que realmente les gusta. Por ejemplo, hay personas que no fuman, y a lo mejor para ellos es, bueno, no fumo y me molesta el humo, pero con tal de estar en ese grupo, con tal de sentirme aceptado, pues me fumo y ahora sí que el humo de los demás, o voy a estar a lo mejor dándole una probadita a algo que para mí no es importante. Entonces, si ustedes aprenden a poner límites, es decir, yo no fumo, no me gusta el humo, ni tengo por qué estar en un lugar en donde estén fumando, o yo no tengo por qué aguantar a lo mejor lugares o situaciones que estén complicadas cuando no van con mi estilo de vida y cuando en este momento no quiero hacerlo. Porque todo lo que hacemos en contra de nuestra voluntad va bajando nuestra vibración, pero me refiero a cosas, por ejemplo, no de ser accesibles o flexibles con a lo mejor alguna persona que queremos, sino cosas que realmente son negativas, como a lo mejor ir a un lugar donde la energía está muy fea, en donde a lo mejor invertir, por ejemplo, como comprarse algo, no sé, a lo mejor algún amigo les dice, ahí vamos a jugar squash, y tanto les dice, y a lo mejor a ustedes ni les gusta, y ya a lo mejor ya se involucraron en comprar, pues no sé, la ropa, la raqueta, todo, y luego dicen, chin, por no aprender a decir no, por no aprender a decir, oye, no me gusta, no me interesa, no me quiero meter en eso, ya uno de repente empieza a hacer cosas que realmente no le corresponden, no les gusten y no les corresponde, a lo mejor hacer en este momento porque ni siquiera les gusta, no les apasiona, también de repente, no sé, los pueden invitar a salir, y qué pasa, por lo general siempre decimos, sí, y luego nos ponemos de acuerdo, en lugar de decir, oye, no quiero salir contigo, no me interesa, no es el ser groseros, o el ser déspotas, es nada más poner límites, y poder aceptar cuando algo lo queremos, y cuando no lo queremos, y con todas las palabras, y con esa facilidad poder decir, no me gusta, no me interesa, no lo quiero, no estoy interesado, también algunas personas de repente, o muchas veces, se ponen cargas de trabajo, o responsabilidades que no les corresponden, y llega un momento en que dicen, chin, le hubiera dicho que no, porque ya no me da tiempo de ir a recogerla, no me da tiempo de ayudarlo a hacer esto, y ahora ya dejé de hacer mis cosas, por hacer las cosas de otra persona, o por complacer a los demás, entonces yo los invito, a que reflexionen en eso, pongan límites, en todo lo que tienen que, lo que tienen que hacer día a día, y en todo lo que pasa en su vida, si ustedes empiezan a poner límites, empiezan a trabajar la parte del merecimiento, ¿por qué? porque ustedes merecen que alguien respete su tiempo, merece que alguien también los apoye, que alguien también, pues tenga esa parte de equilibrio, que si ustedes a lo mejor son condescendientes para algo, pues la otra persona también, y que no sea nada más como dar, 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 y ustedes no reciban nada, si ustedes empiezan a trabajar en esa parte, y empiezan a trabajar en ese equilibrio en su vida, van a ver que muchas cosas se van a empezar a dar de manera perfecta, van a encontrar un trabajo mejor, van a encontrar diferentes situaciones con amigos, con personas, con familiares, porque al final es no nada más doy, 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 me vacío, y no recibo nada, entonces hagan eso, empiezan a poner límites, empiezan a trabajar la parte del merecimiento, y van a ver como también su vida va a empezar a mejorar, y los caminos se van a abrir para muchísimas cosas, bueno, ya saben, denle click a la campanita, suscríbanse a mi canal, para que les llegue una notificación cada vez que suba un video, al final les va a aparecer ahí todas mis redes sociales, y no olviden mandarme a Facebook, al Rincón de la Hechicera, todas, todas las dudas que tengan, sobre todas las cosas que hago a distancia, recuerden que las terapias de flores de Bach, esas sí son presenciales, pero las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, las lecturas de runas, o gantarot de vidas pasadas, todo eso también lo hago a distancia, de verdad agradezco, cada mensaje que me mandan, de cosas tan lindas que me escriben, gracias a todos por las sugerencias, poco a poco voy a ir subiendo videos, de todo lo que me han estado ahí sugiriendo, y bueno, ya saben, les mando un beso con todo mi cariño, con todo mi cariño, ¡Gracias!